Buenas tardes a todos y a todas compañeras. Muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Roberto, muchísimas gracias Alejandra. Esta mañana Alejandra me decía, tienes que dar un meeting tal, animar a la gente. Yo le decía, yo no. O sea, como el meeting lo tenéis que dar vosotros y vosotras. Sois los candidatos los que tenéis que explicar el programa, los que tenéis que hablar de política, los que tenéis que decir todas las cosas que se dicen en los mítines. Yo hoy voy a hablar de series, que ya sabéis que me gustan mucho. Porque estoy pensando en hacer una. Sabéis que a David Simon le han despedido del HBO por estar en huelga. Y digo, ¿por qué no? Le pido una reunión a David Simon y producido por Canal Red. Le propongo ser el showrunner de una serie sobre Madrid. Una serie en la que el protagonista debería ser Madrid, como en The Wire. Habría empresarios corruptos, habría políticos corruptos, habría también violencia policial contra población racializada. Había desahucios, habría zonas de infravivienda donde hay niños y niñas que no tienen calefacción en invierno. Habría también barrios con mucho dinero. Habría un campo de fútbol con un palco en el que se hacen negocios. Habría asesinatos, también, sin resolver. Habría cosas turbias, como unas cremas que roba una presidenta y la derecha mediática las saca. Habría elementos suficientes para hacer una serie igual o mejor que The Wire. Entonces, cuando me sentara con David Simon le diría, Mira, como producimos nosotros, y algo tenemos que mandar, te propongo dos momentos para iniciar la serie. Dos momentos que se han producido en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2013. Empezar un poco como en el futuro. Uno de esos momentos es cuando Alejandra Jacinto, en un debate electoral, se abre la chaqueta y empieza a aparecer un rostro que casi nadie conoce y que es una persona. Luego te cuento quién es David Simon. El segundo momento en el que empieza la serie es cuando, en un acto de homenaje al Real Madrid de baloncesto que ha ganado la Copa de Europa, partidazo, bandarina impresionante de Yul, pero resulta que está el alcalde de Madrid, que no es del Real Madrid, y aparece por detrás un señor y le da una colleja. Esa es la segunda escena con la que tiene que aparecer la serie. Y después le voy a proponer a David Simon. Y ahora, vámonos 20 años atrás. 25 de mayo del año 2003. Elecciones autonómicas en Madrid. El Partido Popular obtiene 55 diputados. El PSOE obtiene 47 diputados. Izquierda Unida, encabezada por Fausto Fernández, obtiene 9 diputados. Estaba hecho. Iba a poder gobernar la izquierda en Madrid, pero no. El 10 de junio, el día en el que se tiene que constituir la Asamblea de Madrid, hay dos diputados del PSOE, Tamayo y Saez, que se ausentan. Será elegida presidenta de la Asamblea de Madrid. Concepción da en causa. Ese es el tercer momento que tiene que aparecer en la serie. Ahí aparecerá alguien contando algo. Se llama Jorge García Castaño. Hoy es concejal de Más Madrid. Entonces era ya diputado de Izquierda Unida. Y era una persona muy cercana a Moral Santín. Seguramente mucha gente aquí no sabe quién es Moral Santín. Los militantes de Izquierda Unida, perfectamente. Conocen a este pájaro que acabó en la cárcel por las famosas tarjetas black. García Castaño contó que Moral Santín le llamó por teléfono para decirle que se abstuviera en esa votación. Lo que estaba contando García Castaño es que esa mafia que fue capaz de operar en Madrid hace 20 años tenía piezas para operar en el PSOE, pero tenía piezas también para operar en aquella Izquierda Unida de Ángel Pérez. No lo estoy contando yo. Lo contó un señor que ahora es concejal de Más Madrid y que entonces era diputado afín a la corriente de Moral Santín, que fue el que le llamó para contarle esta. O sea, qué pedazo de serie tenemos de David Simon. Entonces David Simon, que está el hombre tomando notas, flipando, me pregunta ¿y el Tomás Díaz Ayuso este quién es? Entonces yo que he venido con mucha documentación, le digo mira David, pues Tomás Díaz Ayuso es un empresario que es hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que iba a decir que se hizo famoso, pero en realidad la cosa pasó súper deprisa. Logró un contrato para una empresa que se llama Priviet Sportiv Sociedad Limitada, una empresa que se dedicaba a cosas textiles, no a cosas sanitarias, en plena pandemia del COVID-19 para comprar 250.000 mascarillas a razón de 6 euros la mascarilla y se llevó de comisión o de mordida casi 300.000 euros. No se lo cree, dice. ¿Qué me estás contando, Iglesias? Que el hermano de la persona que gobierna en Madrid se lleva 300.000 euros en plena pandemia como comisionista de una empresa que no tiene nada que ver con lo sanitario y que contrata con el gobierno de su hermana. Le digo, sí, David, hay material para la serie, ¿verdad? Pero es que esto no fue la primera vez. Es que resulta que hubo más adjudicaciones, en concreto 18 adjudicaciones a las empresas del entorno de este desconocido Tomás Díaz Ayuso. 70.000 euros en tareas de mantenimiento en el Hospital Ramón y Cajal, 150.000 euros para el suministro de emergencia de mascarillas en los primeros meses de la pandemia, 925.000 euros para la empresa de su ex mujer, casi 200.000 euros por iluminar pasos de cebra, 18.000 euros por trabajos en el canal de Isabel II, otros 18.000 por trabajos de iluminación en Alcobendas y la guinda del pastel, el millón y medio de euros con los que se compraron las 250.000 mascarillas. En total, desde que Ayuso es presidenta, amigo David, el círculo del hermano y el hermano se han llevado contratos por 2.850.000 euros. La pregunta de David Simon es obvia. Bueno, los medios de comunicación habrán sacado la cara de este señor miles de veces, le habrán hecho todo tipo de preguntas. Pues no. La siguiente pregunta que me haría es, bueno, seguramente los partidos de izquierdas han convertido el asunto de Tomás Díaz Ayuso en el eje fundamental de su discurso y de su campaña. Esto es gravísimo. Esto es un caso de corrupción, por mucho que los tribunales digan lo que digan, que, vamos a decir, ninguna figura política puede aguantar, digamos, dar contratos a tu propio hermano y más en una situación de pandemia. Pues la verdad es que no, David, solo Podemos. Ningún partido más. Y ahora os voy a contar un secreto a todas vosotras y vosotros. ¿Sabéis que el Partido Popular llamó a Podemos? Llamó a Podemos para ofrecer un pacto. No mencionéis a Tomás Díaz Ayuso y hablaremos de vuestros candidatos en los medios de comunicación. La respuesta de Podemos la podéis ver en el barrio de Salamanca, en una lona enorme. La mafia en Madrid está acostumbrada a tener amigos en todas partes. Están acostumbrados a poder pactar con todo el mundo. Están acostumbrados a que Florentino Pérez pueda abrazar a cualquiera y pueda llevar al palco del Real Madrid a cualquiera. A cualquiera puede. A nosotros y a nosotras no. Y eso explica muchas de las cosas que pasan en esta ciudad. Entonces, David Simon me pregunta, pero si en España hay libertad de prensa, ¿por qué los medios de comunicación no han publicado la cara de este señor salvo la tele esa que tienes tú? Y digo, hombre, pues básicamente por dos razones. Unos, porque están comprados por la derecha, porque dependen de su publicidad institucional y porque son básicamente brazos mediáticos del poder empresarial de Madrid. Y otros, medios progresistas, porque tienen miedo. Que es como para no tenerlo. Después de lo que hicieron estos tipos, a su propia presidenta Cristina Cifuentes, guardando como mafiosos en un vídeo que demuestra que tiene un problema mental que se llama cleptomanía y son capaces de pisotear y de humillar en público a su propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Unos tipos que son capaces de defenestrar sin piedad al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, porque se le ocurrió decir en la cadena COPE que era un poco fuerte hacer un contrato con tu hermano de 300.000 euros cuando están muriendo 700 personas de Madrid y le mandaron a su casa para siempre. Pues, hombre, es normal que no haya muchos periodistas que se atrevan a enfrentarse a estos mafiosos que, lógicamente, dan miedo. Entonces, David toma notas y dice joder, es una pedazo de serie. O sea, yo no sé por qué le dediqué tanto tiempo a lo de Baltimore, cuando esto de Madrid tiene muchísimos más ingredientes. Dice, explícame ahora eso de la colleja. ¿Qué es eso de la colleja al alcalde? Le digo, mira, el que le dio la colleja se llama Florentino Pérez. Y te voy a contar, y os voy a contar, una historia de Florentino Pérez que se remonta muchos años atrás. Seguramente, por la noche, cuando miráis Madrid, se ve ese skyline en el que se ven unos rascacielos. Eso fue el resultado de la recalificación de unos terrenos, la famosa recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid. Resulta que Florentino Pérez, que es un tipo muy poderoso, tenía convencidos a todos los concejales de la corporación municipal, independientemente del partido que fueran. Porque esa es una de las claves del poder en Madrid. Tener amigos en todas partes, tener políticos en todas partes, tener periodistas en todas partes. Había una excepción de una concejala que era del PSOE y que se llamaba Matilde Fernández. Y resulta que Matilde Fernández dio una entrevista hace dos años en la que, por casualidad, porque no estaba previsto que eso apareciera en la entrevista, ocurrieron estas cosas. Le pregunta el periodista querido David cómo fueron sus tres reuniones con el presidente del Real Madrid. ¿Qué Florentino Pérez se encontró? Y Matilde responde. Florentino Pérez intentó primero que empatizara con él. Típica maniobra de un empresario para acercarte a sus posiciones y acabar votando a su favor. Pero tras mis resistencias iniciales, en la segunda reunión ya vino diciendo he convencido a todos menos a ti. Y en la tercera se puso agresivo. A ti ya no te apoyan ni los tuyos. Había pasado de la amabilidad a la agresividad. Vaya serie, ¿eh? Sigue la entrevista y de repente el periodista pregunta a Matilde Fernández ¿Recibió usted presiones del partido? Del PSOE. Y Matilde Fernández responde Hombre, Florentino agitó a todos los forofos socialistas del Real Madrid. Pero no recibí presiones del partido. Alguna ironía sí dejaron caer compañeros como Rubalcaba y Lisabetsky que eran grandes forofos del Real Madrid. Y bromeaban sobre mi oposición a los planes de Florentino. Pero no me presionaron. Sí recibí presiones de otras ramas del poder de Florentino. ¿De otras ramas del poder de Florentino? ¿Cuáles? Pregunta seguramente sin saber lo que le iba a responder Matilde Fernández el periodista. Y responde Matilde Fernández. El director de informativos de la SER me negó la posibilidad de explicarme. Ese señor que lleva hoy al rojo vivo. ¡Anda! El jefe de la televisión para gente de izquierdas. El señor que decide quién hace duplex y quién no hace duplex en su programa. Resulta que ya era un soldado de Florentino Pérez hace muchos años cuando se trataba de lograr recalificar unos terrenos para que su jefe hiciera negocios. Está el periodismo en Madrid y está la empresa en Madrid y la política en Madrid como para hacer una serie, ¿verdad? El periodista dice calculo que temblándole la voz Ferreras. Ese dice Matilde Fernández ese que luego pasó a ser director de comunicación del Real Madrid cuando Juan Barranco y Alfonso Guerra pasaron por la SER se quejaron estáis poniendo a parir a Matilde y no la dejáis defenderse. Fui vetada de ese medio de comunicación confirmadísimo por altos cargos de la SER. ¡Guau! Y el periodista ya no le preguntó nada más. ¿Sabéis cuántos medios de comunicación se hicieron eco de esta entrevista? Dos. Uno se llama Culemanía y tiene 5.000 seguidores en Twitter. Es una cosa como de gente del Barça que no le gusta el Madrid. El otro se llamaba a la última hora y lo dirigía Dina Pusselham que hoy está en Canal Red. ¿Comprendéis ahora lo que significó la operación Chan Martín que aceptó Carmena con la oposición de Podemos e Izquierda Unida para entender lo que es el poder en este territorio? ¿Comprendéis cuál es la función política de esa televisión que se llama La Sexta y que decide a quién se mima de la izquierda y a quién se machaca de la izquierda? ¿Lo comprendéis? ¿Comprendes ahora David Simon qué significa darle collejas a un pelele con cargo de alcalde? Muchos me dicen incluso desde el periodismo no se puede ser tan valiente estáis locos cómo os atrevéis a decir esas cosas de qué sirve ser valiente para quedarte en la esquinita del tablero pero si ser valiente al final sirve para que ya digo un atentado si ser valiente solamente sirve para que te machaquen si ser valiente solamente te sirve para no salir en La Sexta y si no sales en La Sexta no puedes tener buenos resultados electorales si ser valiente sirve para que el 98% de los profesionales de la prensa que nunca se atreverían a decir nada de Ferreras porque si lo dicen no van a trabajar en su puñetera vida porque así funciona la mafia hablen mal de ti no es mejor ser de otra manera ser una izquierda un poco más razonable que tampoco pasa nada hombre por razonar un poco con Florentino Pérez hay que empatizar con las empresas hay que ser cómplices con ellas porque eso es hacer una política inteligente y no quedarte orillado en la esquinita del tablero lo que hay que hacer es comprender que la política es un mercado de demanda y que si la televisión manipula pues asume que la gente está manipulada y que tú no te puedes salir de esos marcos y puede que tengan razón puede que ser valiente no sirva para nada puede que ser valiente solamente sirva para que te intenten joder la vida pero me pregunta es ¿y ser cobarde para qué ha servido en Madrid? recordad un poco la idea del motor Podemos no es mía es de Iván Redondo pero no está mal dice motor motor Podemos motor Podemos motor Podemos cuando había motor Podemos Manuela Carmena fue alcaldesa cuando entre Florentino Pérez y unos cuantos le dijeron quítate a estos de en medio preséntate tú sola que te va a ir de cine entonces la derecha recuperó el poder en el ayuntamiento de Madrid tú no te preocupes Manuela que te vamos a sacar en la sexta todos los días vamos a decir que eres genial que eres estupenda pero ya no vais a sumar para que haya un gobierno distinto quítate del medio al Sánchez Mato ese que es un rojo de mierda y un provocador tú haznos caso a nosotros pon a tu sobrino que ese ese sí que es amigo del tío Florent claro que sí vaya serie David Simon año 2015 ¿os acordáis de las elecciones autonómicas? había un debate de narices en Podemos sobre si había que confluir con Izquierda Unida o no confluir acordaos a los que ahora os hacen cantos de sirenas en otro sitio ¿quién defendía que había que ir con Izquierda Unida y quién defendía que no? ¿y qué decían todos los medios de comunicación? no que ya no vais a ser transversales no vayáis con estos no Izquierda Unida no llegó al 5% y se perdió una oportunidad histórica para que lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid hubiera ocurrido también en la comunidad acordaos lo que decían las televisiones entonces y comparadlo con lo que están diciendo ahora y con los discursos de todo el mundo vaya serie David Simon termino ya Podemos ha demostrado mucho en los últimos años pero lo más importante es que es una pieza no autosuficiente pero imprescindible para que determinados cambios se produzcan hubieran sido posibles Manuela Carmena Ada Colau los gobiernos municipales de Galicia Kichi y todos los resultados electorales que hubo en aquellas elecciones municipales también en Zaragoza yo creo que no y los que gobernaron allí creo que también saben que no hubiera sido posible un gobierno de coalición en España por primera vez con ministros con carné del partido comunista que no ocurría desde la guerra civil en España si Podemos no hubiera defendido en absoluta soledad en el marco de la izquierda que era o gobierno o nada frente a todos los medios de comunicación progresistas que decían acuerdo programático habría sido posible tener una ministra de trabajo que por primera vez no trabajaba para la patronal y estaba más cerca de los sindicatos si Podemos no hubiera apretado hasta el final recibiendo toda la violencia mediática de este mundo habría sido posible eso hay quien dice hoy muy bien Pati la perra gorda gracias por los servicios prestados pero ya no servís ¿no? ¿quién ha logrado que la derecha se ponga nerviosa en esta campaña electoral enseñando la verdad de la corrupción y la verdad del poder en Madrid? ¿quién ha enseñado que el gobierno no es un lugar para repartir sonrisas sino que es un terreno de combate cuando gobiernas con un partido con el que tienes diferencias ideológicas profundas? ¿quién demuestra cada día en este país que en el gobierno se está para defender intereses no para repartir abrazos con quien piensa que la vivienda es un bien de mercado frente a quien piensa que es un derecho? ¿que en el gobierno no se está para repartir abrazos con quien entiende que está muy bien la ley de seguridad ciudadana? ¿que en el gobierno no se está para repartir abrazos con quien traiciona al pueblo saharaui y pone la soberanía de nuestro país de rodillas frente a Marruecos? ¿que en el gobierno se está para sacar cosas a favor de la gente con toda la cordialidad con toda la buena educación pero que nosotros no somos el PSOE no queremos parecernos al PSOE y tenemos un proyecto de país distinto? ¡Sí se puede! 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 y entonces hay quien dice y si no estáis de acuerdo en tantas cosas con el PSOE ¿por qué gobernáis con ellos? ¡Hombre! Pues porque desde el Parlamento no se cambia prácticamente nada existiría Yolanda Díaz si fuera simplemente una parlamentaria tendríamos las leyes de igualdad que tenemos si trabajáramos desde el Parlamento habría una ley de vivienda como la que ha sacado adelante John E. Belarra si estuviéramos diciendo cosas muy de izquierdas en el Parlamento claro que estamos dispuestos a gobernar con todo el mundo eso es lo que temen de Podemos que no es una izquierda cómoda que el plan de Florentino es una izquierda como la de antes como la de Ángel Pérez como la de Moral Santín como la que se podían comprar y a Podemos no se lo pueden comprar y por eso machacan y eso esto que estoy diciendo lo saben también los votantes de las otras fuerzas políticas progresistas que puede que le gusten más como suena el PSOE o como suena más Madrid pero saben perfectamente que si no está Podemos pintando la cara a los corruptos y señalando a la mafia y diciendo la verdad sobre los medios de comunicación que forman parte también muchos de ellos de una estructura criminal de cloacas en este país no se produce ningún avance alguien tiene que decir la verdad en este país alguien tiene que decirle al alcalde que es un pelele que es un pelele de Florentino alguien tiene que decirle a Ayuso usted es una corrupta y esta es la cara de su hermano y estos son los nombres y apellidos y estos son los contratos que a mí no me compras que no me compras con minutos de televisión en la sexta que no me compras con tu poder mediático que así no se cambia nada que puede que el valor se traduzca en que te hagan mucho daño pero la cobardía es la derrota asegurada con todos vosotros la compañera Carolina Cordero de Izquierda Unida gracias